Durante la década de los 80s vimos como varios videojuegos fueron adaptados a caricaturas por estudios occidentales como por ejemplo Pac-Man de Hanna-Barbera Productions o Saturday Super Arcade de Ruby's First Productions, pero con Mario Bros la productora no quería hacer solo una caricatura sobre un videojuego ya que querían hacer un proyecto más ambicioso. Bienvenidos a Nippon House, yo soy Dano y el día de hoy les traigo la historia del Super Show de Super Mario Bros. El Show de Super Mario Bros o The Super Mario Bros Super Show como se le conoció originalmente fue un programa de televisión de finales de los 80s y principios de los 90s basados en los juegos de Super Mario Bros. Producido por Dick Enterprises y concebida por Andy Hayward quien en ese entonces era el CEO de Dick Enterprises y quien trabajó en otras series animadas como por ejemplo Las Aventuras de Sonic el Erizo, Capitán Planeta, El Inspector Gadget o Doble Dragón por mencionar algunos. Andy Hayward pasó alrededor de un año intentando convencer a Nintendo para que licenciara a los personajes para crear un show de televisión. Nintendo al final cedió pero le pidió a Dick bastantes regalías, lo que terminó en un arreglo inusual para un programa para niños por esas épocas. Hayward tenía la idea de hacer una caricatura pero también pensó que tenía que hacer algo único que fuera más allá de algo convencional ya que estaban trabajando con la propiedad intelectual de Super Mario Bros. Para la silla del director contrataron a Dan Riva quien trabajaría en las series del universo animado de DC durante los 2000s y se contrataron a 29 escritores para que trabajaran en el show. Hacer un programa de televisión basado en un videojuego tenía sus pros y sus contras. Por un lado, Ruby London, ejecutivo de Dick, mencionó que adaptar videojuegos era algo con lo que estaban muy a gusto ya que los videojuegos como tal eran muy coloridos, con mucha imaginación y un poco bizarros y que la falta de historias complejas y sus personajes relativamente sencillos permitían más creatividad y libertad para adaptarlos a un medio distinto. Aunque para los escritores este no era el caso y es que el problema principal es que no había realmente una historia en Super Mario Bros. o una personalidad definida para los personajes, por lo que supuso un problema para los escritores Bruce y Ruth Shelley mientras escribían la biblia del programa, que en un show de televisión se refiere a un documento que usan los escritores donde está recopilada la información de los personajes, locaciones y otros elementos. Porque no había mucha información sobre qué tipo de aventuras podrían protagonizar Mario y Luigi o cómo iban a incorporar elementos del videojuego al show, por lo que mantener un balance entre introducir nuevos elementos y a la vez mantener la esencia de los videojuegos fue muy difícil de hacer, pero Dick Enterprises ya tenía planeado 52 episodios y la fecha límite se acercaba así que tuvieron que hacer algunas decisiones para no rezagarse. Y mientras que el equipo estaba barajando propuestas y pensando qué hacer, Andy Hayward sugirió que el show debería enfocarse en parodias. En una entrevista en el 2018, uno de los escritores del show, Perry Martin, explicó el proceso para el guión de los capítulos, el cual comenzaba con los escritores entregando una página con la premisa principal de la historia a los editores del show, Bruce y Ruth Shelley. Entonces se usaban dos días para realizar un bosquejo de cuatro páginas y por último se tardaban una semana para crear el guión final. El programa tenía una duración aproximada de 20 minutos en donde cada episodio abrió con una sección live-action protagonizada por Mario, interpretado por Lou Albano, luchador y manager de la WWF y por Luigi, interpretado por Danny Wells, quien en una entrevista comentó que él y Lou Albano trabajaban seis días a la semana en el show. Primero filmaban las partes live-action y después los llevaban a otro estudio para grabar las voces para las secciones animadas. Después de la sección live-action les proseguía la parte animada del show para posteriormente cerrar el programa con la segunda parte de la sección live-action. En estas secciones seguíamos la vida de Mario y Luigi, dos plomeros viviendo en Nueva York, dueños de Mario Brothers Plumbing, lugar que servía como su casa y taller. Estas partes tenían una comedia más tradicional parecida a un sitcom de la época, tomándose ciertas libertades con los personajes. En cada capítulo eran visitados por una estrella invitada de la época, ya sea como ellos mismos o interpretando a un personaje. Por mencionar algunos ejemplos tenemos a Mágico Johnson, Elvira o Roddy Roddy Piper. La premisa de la parte animada era que Mario y Luigi estaban trabajando en una bañera cuando son teletransportados al Mushroom Kingdom, en donde vivirán un sinfín de aventuras junto a la princesa Toadstool y a Toad. No hace mucho una pieza de arte conceptual salió a la luz perteneciente a las primeras fases del desarrollo del programa, en donde podemos ver algunos diseños e ideas que se estuvieron barajando, por ejemplo, Luigi iba a tener los colores que tenía su sprite en el juego de NES y Bowser iba a tener un diseño más parecido al videojuego. La serie contó con 65 episodios con actores reales y 58 episodios animados. La razón de esto es que la caricatura de Mario solamente era transmitida de lunes a jueves, terminando cada programa con un adelanto de la caricatura de The Legend of Zelda, que se transmitía cada viernes con segmentos live action de Mario y Luigi. La serie de Zelda solo contó con 13 episodios y en esta seguíamos las aventuras de Link y Zelda, mientras que defendían al reino de Urule del malvado Ganon, que tiene en su poder la trifuerza del poder y quiere obtener la trifuerza de la sabiduría. El tema de apertura se llama Plumber Rap, compuesto por Shooky Levi e interpretado por Lou Albano y Danny Wells. Esta canción también servía como el opening de la caricatura, pero con diferente letra, la cual explicaba el trasfondo de la historia y cómo es que los hermanos Mario conocieron a la princesa y a y el tema de clausura era Do the Mario, interpretado por Lou Albano. Hoy en día Nintendo es más cuidadoso con sus propiedades intelectuales, pero entre los 80 y 90 era más flexible. Además, por aquella época, Nintendo quería que Mario se volviera más conocido y fuera parte de la cultura popular. Y en palabras de Bill White, el director de publicidad y relaciones públicas de Nintendo, el programa iba a servir para aumentar la difusión del personaje. La estrategia de propagar la marca de Mario fue un éxito, y es que no solamente tuvo un programa de televisión, sino que también tuvo un cereal, juego de mesa e incluso tuvo una película en 1993. En estos días, la historia y el trasfondo de los personajes está más establecido y a la vez, Nintendo ejerce un control más minucioso sobre la marca, por lo que dudo que un programa parecido a este vuelva a realizarse. Curiosamente, este programa inspiró algunos elementos que veremos implementados en la historia oficial de Super Mario Bros., ya que fue en este show cuando por primera vez vimos a Luigi con esa personalidad cobarde que le es tan característica. Y es algo curioso que al parecer una caricatura americana haya inspirado la personalidad que Nintendo adaptaría para Luigi, comenzando con Luigi's Mansion y continuando hasta la actualidad. Robin London mencionó que trabajar con Nintendo fue más fácil que trabajar con SEGA, ya que eran razonables, profesionales y fácil de tratar con ellos, y no recuerda alguna problemática o disputa con ellos. El programa fue un éxito, teniendo ratings altos y según Danny Wells, las estrellas invitadas muchas veces pedían ser parte del programa, debido a la popularidad de Super Mario Bros. con sus hijos. Aún así, y a pesar del éxito que tuvo el programa, Nintendo no mostró interés en continuar con el show, más allá de la primera temporada, llevando a su cancelación. En Latinoamérica, el programa se llamó El Show de Super Mario Bros., y tuvimos a Bernardo Ezea como la voz de Mario, a Ricardo Gil como la voz de Luigi, con excepción Yñigo como Anguito. Y a Miguel Ángel Gigliaza como el Rey Koopa. La princesa se llama Totsdool, ya que ese fue el nombre que usó Nintendo de América cuando trajeran el juego. El nombre de Peach no fue introducido hasta la localización de Yoshi Safari para Super Nintendo, pero el juego no fue muy popular, y no fue hasta el Super Mario Bros. 64 que el nombre de Peach se popularizó y se adaptó este nombre para todo el mundo. Algo parecido sucedió con Bowser, ya que su nombre original en Japón era King Koopa y el nombre de Bowser se introdujo en la localización, posteriormente combinándose los dos nombres en uno solo. La parte animada del show tuvo dos secuelas, tituladas The Adventures of Super Mario Bros. y Super Mario World, mientras que Zelda no tuvo secuelas. Estas nuevas series de Mario dejaron de lado las secuencias live action centrándose solamente en la animación, por lo que no tuvimos una secuela con Danny Wells y Lou Albano, aunque Dick Enterprises usaría actores reales para los programas Club Mario y King's Koopa Cool Cartoons. El programa tuvo muchas repeticiones en la televisión americana y los episodios vieron lanzamientos en VHS en más de una ocasión y lanzamientos en DVD, y más recientemente llegó a servicios de stream como Netflix. Inesperado, extraño, inusual, entretenido y gracioso. Podemos usar todas estas palabras para describir el programa, el cual intentó adaptar un videojuego a la pantalla chica, logrando un programa que si bien no era excelente, en mi opinión resultó ser mucho mejor de lo que uno esperaría. Y es que contando la época en que se produjo y el hecho de que solo tenían algunos documentos y el videojuego en los cuales basarse, nos dieron un programa divertido con una caricatura que adaptaba muy bien lo que era el concepto de Mario por ese entonces, y creo que vale la pena darle un vistazo. Eso sería todo por esta ocasión, si les gustó el video compártanlo y denle like, también no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Y antes de despedirme quiero agradecerle a los miembros de este canal los cuales pueden ver en pantalla. Ahora sí me despido y los estaré viendo en el próximo video.